Para el estadio me voy, a ver los tigres que se la campeón El que compierta son para ti, cada es el tigre del agua Para el estadio me voy, a ver los tigres que se la campeón Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares previo al juego entre los Tigres de Aragua y Leones del Caraca A mi lado derecho, tengo al coach de Picheo de los Leones del Caraca Greg, un placer una vez más aquí en las cámaras tigreros oficiales Greg, ¿cómo te sientes cuando se te ve con el equipo del Caraca? Uno tiene una distorsión visual Cuéntanos cómo se acudió con los Leones del Caraca esta temporada Eso es muy verdad, porque Maracay es mi casa aquí en Venezuela Cinco campeonatos aquí, mucha memoria, mucha afección al corazón Pero tú sabes, es un trabajo y Caraca es una organización muy profesional Y le doy todo lo que tengo Indudablemente, hablar de los Leones del Caraca Y sobre todo ponerlo ante lo que se está viviendo en el ejército de Estados Unidos Los Leones del Caraca tienen en su nómina a Carrasco y a Yuli Chacín Pero no los tiene, ¿cómo hace Greg Saba para manejar ese grupo nuevo sin tener esos dos nombres? Trabajamos muy comprensivo juntos Yo llegué en septiembre, así que los conozco ya Ellos me tienen confianza, yo tengo confianza en ellos Y nada, tenemos mucho Picheo de calidad Suárez, Díaz, Carrillo, Ascano Toda esa gente veterana que han jugado en Grandes Ligas también Correcto, ¿y cómo te sientes tú trabajar? Por decirlo así, la mano derecha de Rojas Nosotros hemos trabajado mucho antes Trabajamos en Dominicana, trabajamos aquí en Aragua En AAA con Detroit Así que hemos trabajado mucho ¿Cómo tú ves a los Leones del Caraca esta temporada? Sabiendo que el último título fue, si la memoria no me falla, fue en el 2010 ¿Cómo se maneja eso actualmente? Anseando que los Leones del Caraca están buscando ese título que se le perdió Creo que estamos en eso Y no creo, sabemos que estamos en eso Y estamos aquí solamente para ganar el campeonato ¿Cómo ves los Leones del Caraca para esta temporada? ¿Cómo lo estás viendo a la perspectiva ofensiva en Picheo? Ya pasamos el periodo de lesiones Yo creo que ahora vamos a ponerlo al 100% Y ojalá que ganamos 5 o 6 consecutivas ¿Cómo evalúas tú al catcher Juan Graterol? Que hace dos temporadas estuvo aquí con los Tigres de Aragua El año pasado no jugó Y este año es la sorpresa que yo considero De las más noticias más graves dentro de la fila de los Leones del Caraca Él aprendió mucho con Minnesota Él tiene los metrics, uno de los mejores en grande liga Él puede volver una bola, un strike Y mostrar bien el strike Y trabajamos bien, él maneja bien los pitchers Cumple con el plan del juego Una maravilla Él y también Ramón Cabrera son buenos en eso Ramón Cabrera Indudablemente una de las cosas que yo veo positivas Dentro de la organización de los Leones del Caraca Es que ambos receptores Se puede considerar que son buenos jugadores Y son buenos jugadores Al llamado, los lanzadores ¿Cómo hace usted el line-up? ¿Y cómo hace usted para estudiar Quién le toca un turno Un día el Graterol y otro día Cabrera? ¿Cómo es esa evaluación diaria a diario? Ese es el trabajo de Mike Rojas Él hace el line-up Yo, el departamento mío es del pitchero Y Graterol Cachea casi todos los juegos Y Ramón lo ayuda Y hace un buen trabajo Como segundo catcher Greg, una de las cosas que yo estaba Indudablemente no encontró al jugador ¿Cómo tú evalúas a Juan Carlos Gutiérrez Sabiendo que ha sido un pitcher Ganador de Grandes Ligas Con los Gigantes de San Francisco Pero pareciera que ha estado perdiendo Su, vamos a llamarle Su capacidad de dominio ¿A qué se debe? El tiempo Un poquito Pero ahora estuvo afuera un poquito Y estamos fajados Para sacarle lo más posible Para que pueda ayudar al equipo Bola 8 tú estás hablando ¿No quise decirse sobrenombre? Porque no Pero de todas maneras Todo el mundo sabe Que Bola 8 es Juan Carlos Gutiérrez Él tiene buen picheo y todo Nada más Lo tenemos que usar En las situaciones correctas Ponerlo En una situación Donde él pueda rendir más Para nosotros Ahora Greg Volviendo al tema De los orígenes Indudablemente fuiste Brazo derecho De Woody Bailey Estuviste En el primer año Vamos a decirlo así Posera de Bailey ¿Cómo te siente Haber trabajado Con Woody Bailey Y después Indudablemente Trabando con Luis Ojo Eran diferentes Buddy era más En control del equipo Más preciso Más Muy específico En la cosa Luis era más De feeling Como la sentía Buddy era más Al facto ¿Qué momento más agradable Tienes tú con el equipo De Tigre de Aragua Antes de culminar la entrevista? Perdón No lo entendí ¿Qué momento agradable Tiene Greg Cuando estaba como coach Aquí dentro de la organización De los Tigres de Aragua? Cuando ganábamos el campeonato Contra la guarda Me recuerdo El último picheo Fue un picheo Sinqueado Rolling a tercera Masa la agarró Pisó la base Y se acabó todo Un saludo a esa fanaticada De los Tigres Que a pesar de que Estaba uniformado Con otro equipo El mismo cariño Se permanece Siempre, siempre Como dije antes Aquí tengo muchos amigos En Maracay Me siento a casa aquí Pero a la palota Ya sí Somos profesional Y le damos el todo A quien nos contrasta Y le damos el todo